Con Dios primero Cantar esta canción yo quiero Por nuestro mundo que está sufriendo Por mis hermanos que están muriendo en el mundo entero Canción del alma Llena de amor y de esperanza Grito que inmuteció al dolor Transformándola en amor Y poquito a poquito me calma Benditos esos ángeles sin alas Dejan su techo para vivir en hospitales Y salvarnos la vida No permitas que sigan muriendo hermanos Quédate en casa con Dios de la mano Y así salvar muchas vidas Quédate en casa por favor Quédate en casa por amor Si amas a tu hermano Si amas tu familia Si dices amar a Dios Quédate en casa por favor A ti mi hermano Que he recostado en triste lecho Sin tu familia ni amigos Pero Jesucristo siempre Siempre está contigo Él es tu mejor amigo Benditos esos ángeles sin alas Dejan su techo para vivir en hospitales Y así salvarnos la vida No permitas que sigan muriendo hermanos Quédate en casa con Dios de la mano Y así salvar muchas vidas Quédate en casa por amor Quédate en casa por amor Si amas a tu hermano Si amas tu familia Si dices amar a Dios Quédate en casa por favor Quédate en casa por amor Quédate en casa por amor Quédate en casa por favor Quédate en casa por amor Si amas tu familia Si amas a tu hermano Si dices amar a Dios, quédate en casa por favor Días mejores vendrán, ya lo verás